¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de Do It Yourself de bases de Star Wars. Bases para naves de Star Wars, ¿vale? Ok, este es el tercer video, espero les haya servido, espero les haya gustado, espero se les haya hecho creativo e interesante estas ideas que les traje en los dos videos anteriores. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar otra idea para que hagan sus bases para naves de Star Wars. Y en esta ocasión les traigo estos clips que no sé cómo se llaman, en inglés los conozco como binder clips, no tengo ni idea cómo se llaman en perfecto castellano. Bueno, esa es la realidad, no es malinchismo ni nada, pero no tengo ni idea de cómo se piden en la papelería. Yo los pedí como clips grandes de metal y de veras que están grandes. Bueno, hay de todos tamaños, son muy duros, el acero es muy duro y aprietan esto como no tienen ni idea. Bueno, ok, pues la primera, el primer tip pues es simplemente, pum, esto quitárselos o dejárselos como ustedes consideren. Es muy fácil de quitar, nada más lo presionamos y listo, ya tengo aquí una base de metal. Son baratísimas estas cosas, este es el, creo que el chico, realmente creo que cuestan como dos pesos realmente, entonces pues vale mucho la pena. O sea, chiches que no gastar, ¿no? Estímenos en una base. Entonces, este, pues ahí está, realmente quedan bien, se ven muy bien. Este no sé si, si me vaya a quedar aquí, creo que este no se podía, la verdad, obviamente va a haber naves que queden bien y va a haber naves que no. Creo que esta no, esta no quedó, esta no se puede poner aquí, ok. Y esta, que es la super problemática. Miren, tengo este que es el tamaño gigante y lo que hice fue con unas pinzas, doble esto. Hay dos maneras de poner la, la nave, doblar esto, que me quede así. Híjole. A ver, lo, lo, voy a, voy a bajar la cámara esta, el celular, para hacerlo porque realmente con una, con una mano es imposible. Ahí está. Realmente es que se ve increíble. Se ve, pero fabuloso. Y simplemente vean lo que es. Es mi binder clip. Y la, lo doble. Para que aquí, aquí se ponga la nave. Y esto automáticamente se abre un poquito. Y ahí queda perfectamente bien la nave y se ve de lujo, eh. De veras, se ve muy, muy, muy bien. Este binder clip creo que me costó 7 pesos. O sea, pero porque es el gigante. Entonces, este, pues vale mucho la pena. Una, una base para, para una nave de Star Wars de 7 pesos. Pues está, está súper. Así no es, eh. Así no es, eh. Pero bueno. Queda, ¿no? O sea, para que vean. Queda y se ve súper. De verdad. Le da un estilo vintage. Le da un estilo de, ay, eres este. Eres custom builder. Estás pesado. Bueno. Y otra cosa. Les comento. Me voy rápido ya. Porque se está haciendo largo el video. Y luego me cuesta mucho trabajo editar esto. Eh. Me costó mucho trabajo. Sí, se los tengo que decir. Este acero. De veras que está duro. Entonces tuve que usar unas pinzas. Que no fueron estas. Fueron unas pinzas de electricista. Y unas pinzas de presión. Para poder doblar esto. Es un acero durísimo esto, eh. Me costó un trabajo. Pero bueno. Lo logré. Nada más comentarles eso. Ahora. Esa es la parte difícil. Voy a sacar estos dos. Estas dos cosas del binder clip. Ya las. Ya las saqué. Y miren. Obviamente esta es la base grande. De lujo. Y se ve precioso, eh. Si no se quieren complicar tanto. Pues ahí está. Queda de lujo. Pues yo voy a hacer. Yo voy a hacer varias. Y a ver este. A ver cuál me convence más. Pero realmente. Pero realmente muchas veces. No hay que esforzarse tanto. Simplemente. Le quito los. Estas cosas. Les digo. Está. Ya doble. Me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo. Y punto. No me queda una super base. Está bastante. Bastante firme. Aunque parezca que no. Pero. Si no. Uno no se angolotea tanto las. Cosas. Este. Queda bastante bien. Ahí está. Y esta. Y esta que costaba mucho trabajo. Ahí está. Lo mismo. Una disculpa. Es que estoy ahorita. Este. Con una sola mano. Y realmente. Viéndolo todo. A través de la pantalla. Del celular. Entonces. Cuesta mucho trabajo. Hasta atinarle. De dónde están las cosas. Ahí está. ¿No? Ya depende de lo que ustedes quieran. Ya depende de lo que ustedes. Quieran. Quieran hacer. Inclusive. Podrían utilizar dos de estos. Me imagino. No fue necesario. Pero. Quizá con dos de estas iguales. Podría lograr alguna otra cosa. Realmente. Ya no. Miren. Ahí está. Algo así. Ahí está. Son ideas. ¿No? Son ideas. El video. Ya se hizo muy largo. No quería que se hiciera tan largo. Por favor. Si les gustó el video. Ya saben. Como siempre. Pulgarzote arriba. Si les gustó el video. Por favor. Como siempre. Comenten. Si les gustó el video. Por favor. Como siempre. Suscríbanse. No saben. Como me cuesta. Hacer estos videos. Bye. Bye. Tres. 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 Tres.